Estuve pensando en todo lo que hicimos Las cosas que dije, todo lo que quise y que no Las grandes ideas de otros, la culpa, el castigo, el perdón Igual no es tan grave, estuve pensando que creo que no Estuve pensando que creo que no Pensé que algún día nos íbamos a enamorar Y en diez mil manos vacías, y en plata para regalar En todos los tipos que odiaba, y que hasta olvidé de odiar Igual no es tan grave, estuve pensando que me da igual Estuve pensando que me da igual Música Música Hacen los diez días que faltan para llegar Dos o tres canciones perdidas que nunca logré terminar Tal como me pasa con vos, siempre quiero volver a empezar Igual no es tan grave, no Estuve pensando que no está tan mal Música Estuve pensando que me da igual Música Música Estuve pensando que me da igual Música 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 Música